ahí está vamos a hacer primero el santuario acertijo wombo combo vale, pues aciértame esta petris me sirve next madre mía, como te he puesto chaval debería romper la espada maestra aposta para que descanse ah no, ya está rota no he dicho nada bueno, aquí hay otro tremendo cubo veis, esto existe en la vida real son puzzlecillos raros y esto se vende y vale dinero si, si, si como oyes podría pillar el cofre pero sudando.com esto va así ostras, igual me he columpiado aquí claro, ahora esto no es así esto es asago y ahora este así más o menos ahora estoy empujando al otro si es que los santuarios pues son necesarios hay un montón de vida que subir 40 corazones más la resistencia pues hecha cuentas y de santuarios no llevo nada son 250 pues cuánto llevo con este 40 por por Gracias.